Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de TOP, el tercer vídeo que hacemos de TOP donde repasamos, ya sabéis que yo hago una serie de jugadores calidad-precio, para mí de los mejores que hay en el juego es obviamente opinión personal, a todos los he probado muchísimo y lo quiero acompañar de unos tops para que intentéis ver en qué posición los pongo yo o a quién considero más importante o menos importante, especialmente con pequeños cambios que haya en las cartas o la utilización que haga yo de esos jugadores y en qué situaciones, que vamos a intentar explicar en este TOP por supuesto es decir, va a haber bajadas, subidas, emoción, trascendencia, me invento palabras bueno, pues lo vamos a repasar ahora, recordad 5 o 6 días a la semana aquí emitiendo en Twitch, tenéis la dirección en la descripción un follow ayuda mucho y un vídeo por aquí, que el otro día no se puso, no sé por qué, un vídeo por aquí anterior que podéis ver cuando terminéis este venga, vamos a empezar el TOP, que de hecho hay muchas novedades, entradas en la lista, el TOP es más amplio y además es formato diferente yo creo que os va a gustar, me parece a mí, bastante más, vamos a por ello bueno, empezamos por el número 15, vamos a empezar de menos a más como siempre número 15, que además es para una entrada en la lista, que quedará marcado con un circulito azul, luego lo veréis en número 15 tenemos a Nahuel Molina, jugador argentino, reciente campeón del mundo por cierto que entra en la lista porque antes hasta el momento no lo habíamos puesto, si es cierto que el TOP era más cortito no hacíamos un TOP 10, como mucho llegamos a hacer un TOP 12 bueno, a Nahuel Molina lo he querido poner el decimoquinto, para mí es un seguro de vida es un jugador que va perfectamente para primera división desde mi punto de vista que puede alcanzar el 90 de valoración en vuestro equipo y que cuesta 43k viene en defensa, es constante, es relativamente rápido, para mí seguro de vida vamos con el puesto número 14, que también es otra entrada en la lista insisto que el TOP lo he hecho bastante más amplio, es otra entrada en la lista además es uno de los últimos jugadores que hemos analizado, hablamos de Lukumi también otro descubrimiento que he tenido hace poco a ver, Lukumi, para mí las mejores cosas que tiene son las habilidades en defensa creo que si no me equivoco tiene todas las habilidades perfectas de un central lo que para mí son perfectas, además es constante, tiene un precio bajísimo y también es una entrada en la lista, se sitúa el decimocuarto, no sé si lo habéis probado puesto número 13 para un habitual de la lista, en este caso es la primera bajada que vamos a encontrar en la lista es un jugador que es el día de hoy que me sigue acompañando, pero que no dejo de verle dos defectos por supuesto, además de las virtudes, por supuestísimo también, nosotros que es César Azpilicueta lo he utilizado en muchísimos partidos chicos, lo ponemos en el decimotercero, es decir baja dos posiciones, aunque luego lo veremos, os enseñaré el TOP de otra manera es la primera bajada de la lista, decimotercero para Azpilicueta para mí lo definiría un poco como a Nahuel Molina, pero haría más hincapié incluso es un seguro de vida, es un jugador que su polivalencia hace que todo sea más sencillo tenerlo en una plantilla, puede jugar de central, tiene buenas habilidades de central no es un jugador lento, no es un jugador tampoco demasiado tosco es un jugador que puede jugar de lateral, tanto de izquierdo como de derecho tiene un precio ajustado, la verdad, tiene un precio ajustado y es por eso que está en el puesto número 13 puesto número 12, otra entrada en la lista, nueva entrada uno de los últimos jugadores que hemos analizado también otro campeón del mundo, hablamos de Julián Álvarez ¿qué pasa con Julián? Pues es cuando juegas con él, tío el rendimiento que tiene Julián Álvarez, a mí me gusta mucho yo juego y me siento seguro cuando juego con él, de delantero el precio está muy bien para lo que te vas a encontrar en el campo y que no se engañe cuando vosotros lo veáis en el Football Hub esto hemos hecho el análisis por supuesto, que la verdad tampoco le veo nada del otro mundo probadlo, que yo creo que os va a gustar, así que Julián Álvarez, puesto número 12 en el 11, rezando top 10, un jugador que ya ha estado en top, de hecho ya ha estado en top 10 eso protagoniza una bajadita, hablamos de Mertens, el jugador belga que uno de los primeros jugadores que fiché directamente, ya no de posición sino de los primeros jugadores que fiché en el juego un jugador que de vez en cuando voy repescando y que además es un jugador pues completo, yo lo he definido como completo también, cuando juegas con él te das cuenta de lo que te puede dar Mertens precio ajustado, o muy ajustado diría yo, o sea bastante bien, además tiene as en la manga, que es un extra interesante para que no sea ese jugador que Dios te va, es que de titular no me va de suplente te puede ir para equipos más potentes puesto número 11, baja un poquito Mertens puesto número 10 para uno de mis jugadores fetiche, uno de mis jugadores de fetiche muchos de vosotros lo habréis adivinado ya no lo sé se mantiene en el top 10 aunque protagoniza bajada Jefferson Soteldo bueno, pues es un jugador que hay que usarlo y te tienen que gustar estos jugadores la verdad, o sea, si no te gustan estos jugadores pues no vas a querer usarlo vale menos de 10k vas a decir, ¿qué es esto? pero si es un jugador que además tiene habilidades muy interesantes como los dos tipos de disparo el 3 dedos y el disparo con rosca tiene croqueta para el que le puede interesar también el precio está ajustadísimo ajustadísimo no, al contrario el precio está sobradísimo es decir es muy destacable el precio y es un jugador que mola que mola mucho jugar con él es el que cierra el top 10 y en el 9 tenemos a la subida más fuerte es un jugador que últimamente estoy utilizando muchísimo, muchísimo portugués, lateral hablamos de Ricardo Pereira y es un jugador un lateral derecho de verdad tíos que por el precio que tiene o sea, es complicado que nos pueda dar un servicio vale, es muy muy complicado y últimamente lo estoy utilizando mucho muchísimo, muchísimo a Ricardo Pereira y no me arrepiento para nada y no estoy buscando otro tipo de jugadores tiene buenas habilidades en defensa que suficientes vamos a decir para lateral y es rapidísimo recuerda que puede superar si queréis los 90 de velocidad incluso puede llegar a tener 93 de velocidad bueno, ahí ya experimentáis un poco vosotros con el jugador es la entrada la subida más fuerte se mete directamente al top 10 nunca había estado sube tres posiciones probadlo y me contáis ojo, número 8 estamos entrando ya en lo top top y dentro del top 8 yo de momento no puedo quitar a un jugador como el que vais a ver a continuación que es entre comillas ya entre comillas joya oculta porque si es cierto que es un jugador conocido hablamos de Lucas Torreira jugador uruguayo que si no fuese tan conocido a lo mejor o bueno para mí es conocido no lo sé a lo mejor sí que yo estaría hablando de otra cosa pero es de joya oculta directamente es esa casi joya oculta un precio ajustadísimo 22k de locos el precio que tiene no ajustadísimo de locos tiene habilidades de pase habilidades defensivas buenas estas defensivas es un jugador que se va a mover bien en el campo tiene sus defectos por supuesto que los tiene claro que sí ya hemos hablado de ellos cuando hemos hecho el vídeo pero de verdad es casi 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 joya oculta vamos con el número 7 que es otra subida que se produce en el top y en este caso pongo todas las letras sobre este jugador como joya oculta para mí este jugador que vamos a ver ahora que no es otro que cámara que lo encontramos en el Mónaco porque hay muchos cámara es cámara con C por cierto para mí es joya oculta totalmente 12k es una locura 12k de verdad es una locura habilidades de pase defensivas se mueve muy bien el campo tiene hasta croqueta yo que sé para el que lo quiera usar de verdad se mueve muy bien el campo es capaz de robar es un box to box que es un estilo muy bueno y solo cuesta 12k es ridículo el precio que tiene para lo que te puede dar cámara probarlo también como siempre animaos animaos a probar estos jugadores y me contáis no puedo dejarlo de momento me parece imposible sacarlo del top 10 y en este caso lo hemos puesto el top 7 lo estamos utilizando mucho otra vez a cámara puesto número 6 para un clásico y otro jugador también que yo mismo cuando lo veo me pregunto por qué lo pongo el 6 me ha pasado muchas veces de hecho se mantiene en el 6 no es otro que Guerreiro jugador portugués lateral izquierdo yo ahora mismo lo estoy viendo y digo por qué lo he vuelto a poner el 6 y luego cuando lo usas te das cuenta por qué lo has puesto el 6 es un jugador que cuando tú lo usas dices la madre que me parió es que se gira increíble es rápido reacciona rápido ese balón que te dices va la va a perder la suelta de repente con el pase tiene esa velocidad es un jugador eminentemente atacante por supuesto tiene sus defectos en defensa lo sabemos es un jugador con el precio ajustado pero la polivalencia también le suma mucho está en el 6 lo he mantenido en el 6 tíos que a veces me pregunto por qué y otras veces cuando lo usas dices tú vale ahora ya entiendo por qué lo he puesto en un top 6 si no habéis probado a Guerreiro probadlo de verdad tíos porque puede jugar de medio centro incluso de interior de extremo puede jugar de lateral yo lo utilizo de lateral y me contáis ¿vale? me contáis puesto número 5 para la segunda joya oculta con todas las letras este ya sabéis saber quién es porque lo he dicho muchísimas veces tituladísimo en mi equipo secundario Diego Deme lo encontramos en el Ápolis se mantiene en el puesto número 5 me da esta vergüenza quitarlo que este jugador vaga 15k con stats habilidades defensivas buenísimas que superan el 90 incluso las apps defensivas van bien para ser MC de protector es constante tiene habilidades de pase también se mueve muy bien o sea no es ese MC de tosco no es un Zacaria por ejemplo no es un Fabinho tiene sus contras lo sabemos porque hemos hecho el análisis y cuesta 15k puesto número 5 se mantiene entre los 5 mejores jugadores calidad-precio que he analizado yo en el canal bueno 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 número 4 estamos a puntito del top 3 y aquí hay cambios hay cambios y tenemos en el puesto número 4 a Eberechi Eze baja del top 3 por primera vez Eze y pues bueno es un jugador que últimamente estoy utilizando menos y últimamente es un jugador que estoy necesitando menos si lo utilizo menos es porque lo necesito menos y es porque en general me aporta menos ahora es un jugador que de verdad 20k este jugador es de locos sigue siendo de locos sigue estando en un top 4 tíos o sea daos cuenta que yo he analizado a 17 jugadores de momento y nunca ha bajado del top 3 a excepción de este caso es decir nunca ha bajado del top 5 es constante además tiene muy buenas habilidades de regate y stats de regate también si se las quieres poner por supuesto es un jugador muy interesante sin duda muy barato que puedes probar con un buen estilo y y que no te vas a arrepentir de tenerlo sin duda alguna y llegamos al top 3 ojo porque aquí hay una entrada ¿cuál será? bueno no sé alguno la tendrá en la cabeza la entrada ¿verdad? o las entradas bueno pues esta entrada del top 3 es un central un central con habilidades casi perfectas en defensa no hablamos de otro que de Bardiol no sé si dice Bardiol yo digo Bardiol porque Bardiol no me cuadra mucho por no sé cómo se dice pero porque hay una V en vez de una U pero no sé yo digo Bardiol que entra al top 3 y también un jugador que estoy utilizando muchísimo y que me va muy bien con él estas defensivas buenas habilidades defensivas casi perfectas no es un jugador lento además no sé si es un jugador que dice estos jugadores que apenas llega a 70 sino que lo supera sobre todo en velocidad con creces si quieres esto como todo además es constante y rinde bien rinde bien o sea no notas nada negativo cuando juegas con él obviamente si alguien pregunta ¿hay mejores centrales? claro pero estamos en una lista de jugadores calidad-precio y por 43k Bardiol de verdad chicos creo que no os vais a arrepentir para nada si queréis completar una buena defensa Bardiol además puede jugar del lateral izquierdo yo lo veo para un central de primera división sin duda yo lo uso como central titular hasta que ahora he contratado a Jiménez para cambiar un poquito pero vamos sin problema así que subida de Bardiol al 3 y llegamos a los dos últimos puestos puesto número 2 y aquí no me voy a no me voy a vender mucho hablamos de Brahim jugador del Milan jugador que me cuesta mucho ponerle cosas negativas sobre todo cuando lo usas ¿vale? es muy importante que probéis a Brahim insisto cuando veáis las stats en el Football Hub vais a decir ¿esto qué es? o sea ¿esto qué es? como para que destaque tanto probadlo tío probadlo y me contáis ese regatito corto esa conducción corta y le sumas cosas importantísimas el uso de pierna mala tío y la calidad de ese uso de verdad chapó habilidades de regate buenas insisto el rendimiento es lo más importante para mí es creador de juegos es estilo para media punta para mi modo de ver y el precio es muy muy bueno está por debajo de 30k tíos o sea hay que probar a Brahim para mí es un jugador top calidad precio sin ninguna duda pasa de 90 en el max level así que puesto número 2 para él y en el número 1 ¿habrá cambio? ¿no habrá cambio? ¿seguirá con mano de hierro dominando este top? Barrios sí no sí no sí efectivamente Barrios sigue dominando con mano de hierro este top y es que de verdad tíos me cuesta mucho quitarlo que yo voy a contar es que me cuesta mucho quitarlo hoy en día lo sigo utilizando sí que es verdad que lo he utilizado menos pero sigo contando con él es un jugador pues que para mí ha sido además Barrios es un poco el pionero vamos a decir es ese jugador que junto con Eze hay que decirlo marcó a muchos jugadores cuando nos hicíamos en Dream Team allá por abril ese jugador que decías este tío vale 51k o 50k aproximadamente y tiene todo esto que tiene y rinde todo esto y tiene estas 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 defensivas y es constante además y tiene habilidades defensivas y es polivalente y luego cuando lo usas mola y puede jugar de central y sí efectivamente es Barrios y no podemos quitarlo me parece imposible del top 1 así que tercera semana consecutiva las tres que hemos hecho Barrios amigos de verdad es el top así que nada este es el repaso al top chicos lo veréis por aquí a la derecha por aquí el top pues con todas los 15 que hemos puesto y os cuento a los jugadores que he dejado fuera porque he dejado a dos jugadores fuera no los he desvelado antes para que pues el top fuese un poquito entre comillas más emocionante no son otros nada más que Renato Sánchez y Vanseir que volverán a la lista que entrarán dentro del top no lo sé como siempre espero que os haya encantado y gustado mucho el vídeo me ponéis recomendaciones aquí de jugadores para analizar cómo haríais vosotros el top si os ha ayudado al jugador si no si os parece que está muy arriba muy abajo siempre me podéis seguir aquí en Twitch que seguramente cuando veáis este vídeo esté emitiendo y que os podéis suscribir aquí al canal de YouTube que afortunadamente pues cada vez poquito a poco vamos siendo más es simplemente visibilidad al igual que en Twitch que nos acercamos a ser mis seguidores y nada chicos muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal!